El Partido Nacional, Salvador de Honduras, Alianza Patriótica y tres organizaciones de la sociedad civil hoy se han unido para conformar el tan anunciado bloque de oposición que convocó el designado presidencial Salvador Nasralla en defensa, han dicho ellos, de la democracia de nuestro país. Así es, Cecia, y han emitido un importante comunicado en el que dejan sentada su posición sobre cuál es el objetivo que va a tener este bloque de oposición que por cierto se ha declarado en sesión permanente desde hoy, ¿verdad? Y esto sin duda dará dolor de cabeza a las actuales autoridades porque estamos hablando de un importante número de institutos que están en el bloque de oposición por su parte los liberales han dicho, por ahora, solo estamos de observadores. Ahora, Cecia, yo me preguntaría, ¿por qué no está aquí el democracia cristiana? ¿Por qué no está aquí el PAC? ¿Por qué no está aquí unificación democrática? ¿Por qué no está el PINU? ¿De qué lado están? Es que son partidos bisagras. Pero entonces no son partidos de oposición, sino que están plegados al gobierno en este momento. Acomodados, como lo estuvieron en años anteriores. Así lo interpreta usted. Y la mayoría de la población hondureña, excepto ellos, considero yo. Porque en efecto, cuando se necesita defender la democracia, ellos se evidencian de qué lado están. Yo veo de una manera muy positiva. O puede ser que más adelante se sumen. Es probable, en el caso del Partido Liberal, ellos han asumido un papel solo de observadores, dicen. Por el momento, en este bloque de oposición. Pero yo considero positivo que la clase política aprenda a dialogar. Eso es lo que hemos demandado siempre, que aprendan a hablar, a ponerse de acuerdo. ¿Sabe, Cecia, que la primera persona que rompió estos esquemas que los políticos no podían dialogar fue precisamente Manuel Zelaya? Yo asumo que el gobierno ahora lo va a respetar, este tipo de diálogos, porque Manuel Zelaya, en el año 2016, si usted recuerda, fueron ellos los que crearon aquella alianza opositora, ¿verdad? Que después le cambiaron el nombre porque, según ellos, salió tan mal que le dieron cuatro diputados a la alianza patriótica, al general Romeo Vázquez, porque la gente aparentemente se confundió, ¿verdad? El general dice que no, ¿verdad? Que él tenía un caudal importante de electores y que esos diputados eran bien ganados. Pero por ahí se especuló que la gente en realidad se había confundido y que en lugar de apoyar a la alianza opositora, terminó dándole el voto a la alianza patriótica. Pero fue el presidente Zelaya quien rompió esos esquemas de que un partido antes no dialogaba con otro. Ahora eso es lo más común en Honduras y en el mundo, que los partidos políticos dialoguen. Pero ellos han reiterado que no se trata de una alianza política, no es una alianza para el próximo periodo y les tocaría escoger quién estaría al frente. Es una, sí, es una alianza política, pero no electoral. Así es. Eso es lo que han manifestado. Tienen muy definidos dos cursos de acción, que es el curso de acción legislativo, más adelante podríamos hablar de eso, y el curso de acción político, no el electoral. Toda la razón, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos con nuestro compañero Luis Sanariva, quien nos tiene los detalles al respecto. Se conforma el bloque de oposición ciudadana Bloc, el cual tendrá como finalidad principal garantizar la libre actividad legislativa y vigilar la democracia. Según dieron a conocer en el comunicado público, en el cual establecían una serie de acciones, las cuales estarían dirigidas principalmente en la actividad legislativa, a establecer una serie de acciones conjuntas que permitan permanecer vigilantes sobre las iniciativas de ley que se presenten en el Congreso Nacional, e impulsar un conjunto de proyectos que contribuyan a dar soluciones o neutralizar todo aquello que atente contra el Estado de Derecho. En cuanto a la actividad política, dieron a conocer que realizarán cuantas manifestaciones pacíficas sea necesario, en ejercicio de los derechos constitucionales que los asisten. De igual forma, crearán las mesas ciudadanas de diálogo para temáticas especializadas, que faciliten la incidencia, abordaje y acción pertinente en las gestiones gubernamentales y social de las problemáticas más urgentes. No está el Partido Nacional encima, ni está el Partido Salvador de Honduras, ni el Partido Liberal, ni la Alianza Patriótica. Es un bloque de oposición ciudadana horizontal, en donde no hay ningún partido por encima del otro, y en donde las medidas se están tomando en forma conjunta. Se han nombrado comisiones, en las cuales hay representantes de los partidos, que acudimos a la reunión de tres horas realizada hoy, 16 de agosto, así que no es de que te va a cumplir o no te va a cumplir, porque no es una alianza electoral. De igual forma, dieron a conocer que se mantendrán en sesión permanente, y en los próximos días darán a conocer una nueva línea de acciones, las cuales podrían incluir protestas. Todas las semanas, todas las semanas, la comisión con representación de los partidos y de los sectores sociales, y cada 15 días, la mesa ampliada, la mesa en su totalidad. ¿Y sobre la probabilidad de que salgan a las calles? Es posible, es posible. Son las decisiones que se van a tomar en las próximas horas. Por su parte, desde el gobierno dan a conocer que este bloque está lleno de inestabilidad, y que los fines que buscan están encaminados a desestabilizar el país, para seguir manipulando la aplicación de justicia. ¿Cómo pretenden decir ellos que van a rescatar a Honduras o van a proteger la democracia? Cuando ellos fueron los que se religieron de forma ilegal en el país, cuando quienes están sentados en esa mesa son los que han estado involucrados al caso Pandora, al caso Arca Abierta, los que hicieron pactos de impunidad desde el Congreso Nacional para que no los persiguiera la Masi, los que vendieron el territorio a través de las sedes, los que se religieron de forma ilegal e hicieron fraudes electorales, los que defalcaron el Seguro Social, los que vendieron pastillas de harina, esos son los que están sentados en esa mesa. La delegación del Partido Liberal anunció que no se ha tomado la decisión formal para pertenecer al bloc, pero que se va a socializar con todas las estructuras de ese instituto político para posteriormente dar a conocer si se unen o no a esta iniciativa ciudadana. Que vamos a llevar el contenido de esta reunión a una discusión, que vamos a llevarlo a una consideración y a informarles de qué trataba, porque hubo una distorsión dentro de todo lo que se pudo haber dicho de esta reunión, que había muchas fuerzas que querían evitar que este bloque se conformara. Entonces, hoy a lo mejor que les expliquemos de qué se trató y qué fue lo que se adologó, porque en ningún momento se habló de alianzas, de coaliciones políticas electorales. En todo momento se habló qué hacemos por Honduras. El bloque de oposición ciudadana quedará abierto para que las organizaciones de sociedad civil que consideren integrar el mismo lo puedan hacer. Con el apoyo en cámaras de Gerson López y Carlos Soriano y la edición de Alejandro Flores, para HCH Noticias les informó Luis Anariva. Miren, coincido mucho con lo que dijo el señor Fausto Calix, el titular de aduanas, pero es importante que los errores que se cometieron en el pasado no se repitan en esta administración y por lo tanto, aunque sean los mismos protagonistas que ahora lo impidan, me parece perfecto. Y es que si usted habla con los otros, es decir, con los de la oposición, también le sacan un listado completo de abusos que se han cometido. Al final, tantos abusos hay de un lado como abusos han habido del otro. Se van a los penales, aquí es el que comete más. Yo creo que sí se van a los penales, pero sí han sacado una lista bastante extensa y ahora, César, se habla por ahí de que este bloque contiene dos acciones importantes, dos cursos de acción. La acción legislativa, en la que dicen ellos que van a hacer alianzas a nivel de bancadas en el Congreso Nacional para evitar que se sigan violando algunas leyes o algunos reglamentos ahí en el Congreso Nacional. Y también para la aprobación de algunas leyes importantes. ¿Usted cree, César, que estos partidos podrían lograr un número importante de votos ahí en el Congreso Nacional? El otro día hacíamos números. Estamos hablando de 44 votos del Partido Nacional, pero hay un disidente. Es decir, tenemos 43 votos más 22 votos liberales. Entonces, estaríamos hablando de 65 más 10 votos de PSH. Estamos hablando de 85. Y yo me preguntaría qué pasó con el voto del PAC. De ahí serían 75 con el del PAC. Yo creo que, ¿por qué línea va? No, ¿ha votado a favor del gobierno? Bueno, pero recientemente vimos a doña Marlene Alvarenga abrazada con el presidente del Congreso Nacional, ¿verdad? Sí. No sé ese voto al final de qué lado está. Por eso le digo, yo creo que ellos están a favor del gobierno. Y habría que ver el voto de don Rolando Barahona, que es un voto disidente del Partido Nacional. ¿En qué lado va a estar ahora? ¿Si del lado de este bloque legislativo o del lado del gobierno? ¿Y el voto de la democracia cristiana? Son 50 de libre, 22 liberales, 43 nacionalistas, 10 del Partido Salvador de Honduras, uno del PAC, uno de la democracia cristiana y uno independiente. Bueno, el señor Rodolfo Pastor también se ha pronunciado. Varias personalidades del gobierno en realidad se han pronunciado en torno a este bloque de oposición ciudadana que surgió hoy. Que no sabemos cuál será su desenlace. No sabemos si va a terminar como Salvador Narrala con Mel Zelaya en la alianza anterior. Pero hay otras organizaciones. Nos da a conocer Bride Leuseda, de la sociedad civil, candidatos independientes, también partidos minoritarios y en formación que se van a poner de acuerdo, dicen, para conformar otra alianza. Entonces tendríamos ahora tres bloques. El oficialista, el de oposición ciudadana y el otro bloque de no sé cómo le van a llamar. Emergentes. Pero realmente me parece que se tenían que haber sumado a este mismo bloque. Sí, quizás lo que no les ha parecido es quién hace la convocatoria, Cecia. ¿Narrala? Porque la convocatoria la hace alguien que es parte del gobierno todavía. Sí, pero si los nacionalistas que recibieron fuertes acusaciones e insultos de Narrala dejaron a un lado todas las diferencias para sumarse en beneficio del pueblo hondureño. Como otros partidos pequeños o quizás organizaciones que desconocemos hasta ahora, nuestro compañero en máster se ríe porque no creen que sea en beneficio del pueblo hondureño. Bueno, hay que darles el beneficio de la duda. Pero vamos con Bridele Auceda entonces. Vamos, adelante Bridele. La otra alianza. Los nuevos líderes políticos de partidos minoritarios o partidos en formación ya están pensando en unir fuerzas, pero no a la alianza política creada entre Salvador Narrala, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Tampoco se unirán a libertad y refundación. La alianza sería entre ellos y la sociedad civil. Políticamente van con todo y el propósito sería derrotar al tripartidismo. Así lo da a conocer el abogado Gustavo Andino, presidente del recién creado Partido del Trabajo. Bueno, esa alianza que usted menciona, esa componenda está mejor. La sociedad civil para mí debe jugar siempre un papel muy importante. Y lo propusimos en el proceso de elecciones anterior. Dijimos que sacáramos a los partidos políticos de ese manoseo en cuanto al conteo de los votos y en cuanto a representantes en las mesas electorales, que eso es lo que enturbia los procesos electorales, mi querido Bridele, y siempre se mete el fantasma del fraude. Si la sociedad civil, personas que aunque tengan su corazoncito político, pero no son borregos, no son delegados, no son activistas, no son achichincles de los partidos políticos, tratarían con más delicadeza, con más transparencia los resultados y evitarían el manoseo y el manipuleo de los resultados porque no tendrían tan intereses marcados más que el interés de que se fortalezca la democracia. Entonces, ahí me suena mejor y, por supuesto, lo hemos platicado, estamos pensando en los próximos días tener una reunión porque hay más partidos que están en formación. En ese tipo de organización y de llamados y de agrupaciones, la de CESI está totalmente de acuerdo, con el objetivo de ir a mediar y que este problema de confrontaciones entre los partidos tradicionales no se vuelva más grande, no crezca, porque el país, la María, como dice el dicho, no está para tafetanes. No ocupamos división, no ocupamos guerra política, no ocupamos proselitismo en base a la crítica malsana, sino que ocupamos conjuntar a la gran familia hondureña para que juntos, unidos, sí podamos sacar adelante el país. No ocupamos guerra, sino paz y conciliación. La sociedad civil organizada, la que lidera Rachid Mejía, llamada Una Sola Voz por Honduras, está dispuesta a unirse a las propuestas políticas que, según ellos, sean convenientes para el pueblo hondureño. Desde ya se piensa establecer una alianza. Ese objetivo es Honduras, salvaguardar la democracia y la libertad del país. En este momento no es momento de tomar colores o tomar banderas partidarias, y esto se lo digo a todos los partidos, sino es poner un fin último, y el fin último es Honduras, la democracia, el futuro de nuestros hijos. Y en ese sentido, la sociedad civil, en este caso yo también, me estaría sumando a este clamor, que lo hemos venido denunciando ya desde hace más de un tiempo atrás. Pues el pueblo hondureño sabe que hemos venido a una lucha constante ya de más de tres años en este sentido, queremos lo mejor para nuestro país, y obviamente nosotros estaríamos sumándonos a cualquier intención no partidaria y con un verdadero fin para rescatar a nuestro país. Para los políticos que incursionan, la unidad sería con la voz de experiencia. Algunos que ya han sido candidatos presidenciales están dispuestos a no ser de los mismos. También se inclinarían por las nuevas alianzas, por los partidos minoritarios, sociedad civil y otras organizaciones que no pertenezcan a los mismos, aún representando corrientes del bipartidismo. Esto, en el caso del ex capitán Santos Orellana, quien dejó el partido MIDE y se une a la política como precandidato del Partido Liberal de Honduras, pero por una corriente diferente, según él, estando en estas alianzas con los minoritarios y con los honestos. Había que sentarnos, tratar el tema, ver los puntos de vista, qué conviene o qué no le conviene al país. Hay que trabajar mucho, hay que fortalecer la democracia, hay que buscar los hombres y mujeres con principios, hay que sentarnos en una mesa de negociación para buscar los mejores líderes, los mejores candidatos a diputados, los mejores candidatos a alcaldes, algo diferente para nosotros. Y eso, pues, traería un resultado diferente para Honduras. Pero si seguimos con los mismos, los mismos de hace 40 años que continúan gobernando con sus cúpulas de poder, entonces no vamos a llegar a nada. Hay que pelear, hay que luchar. Honduras es un país con tanta riqueza. Lo que debemos de encontrar son hombres y mujeres correctas para gobernarlos, no de la forma como lo han hecho durante todo este tiempo. Los partidos minoritarios y candidatos independientes están pensando en su propia alianza, una con la sociedad civil y entre ellos, para no acercarse a quienes llaman los mismos y establecer lo que sería, según su ideología política, una alianza verdaderamente distinta. Junto a Axel Flores y Julio Rivera, soy Bridele Uceda, para Hable Como Habla, Televisión Digital. Bien, gracias Bridele por esa información. Y ahora vamos a ir con Arnold Burgos, quien nos informa que el fiscal Oscar Chico...